Bueno, pues durante el fin de semana ha habido un gran movimiento en este centro de convenciones en San Diego, donde llegaron, como dices, 500 jovencitas procedentes de Texas, entre 13 y 17 años de edad. Autoridades de la ciudad, así como federales, han dicho que las niñas permanecerán aquí 30 días y se espera que para entonces se hayan localizado a sus familiares y puedan entregarse con ellos saldas y salvas. Durante su estancia recibirán atención médica, también servicios legales, religiosos y educación. Ahora, este es el primer grupo de niñas que llega a San Diego. Vamos a escuchar cómo fueron recibidas por algunos activistas. Estamos aquí para darles la bienvenida. Sentíamos que era muy importante que las chicas supieran que están queridas, que nosotros las amamos, que sabemos que la situación en la cual están no es culpa de ellas y queremos mostrarles que el amor no tiene fronteras y por eso era importante estar aquí. Se espera que hoy otro grupo de niñas llegue. Las autoridades son muy herméticas, no nos han dado mucha información. Estamos pensando que podrían ser aproximadamente 250 niñas más. No sabemos a qué hora, pero vamos a estar pendientes si es que llegan estos camiones. Ahora, también han mencionado que aquí podrán albergar a 1,400 niñas. La situación, si te digo, Carolina, en la frontera sigue completamente fuera de control y así lo dicen activistas y abogados de inmigración. Para ellos, en los próximos meses aseguran que podrían llegar hasta 25,000 menores no acompañados y sin contar a los adultos. Vamos a escuchar qué es lo que dicen que se pone en peligro. Esto, si no se controla inmediatamente, al grito de ya, está colocando en un serio peligro cualquier movimiento que beneficie a los trabajadores indocumentados con cualquier tipo de reforma. Él se refiere a la reforma migratoria que prometió el presidente Biden cuando subió al poder. Esta es la información. Vamos a continuar pendientes. Más noticias en la próxima hora. Vuelvo contigo. Te agradecemos por esta información en vivo, Socorro Cruz. Muchísimas gracias.